Para empezar el día, Tehuacán. Muy buenos días, hoy es martes 6 de diciembre y esta es la información más importante en Meganoticias Tehuacán. Al ser la industria maquiladora una de las principales actividades económicas de Ajalpan, ante el cierre de año y el mayor circulante económico, tras lo acontecido el pasado fin de semana en las calles de dicha demarcación referente a un intento de asalto, autoridades municipales de Ajalpan reconocieron el incremento de este tipo de delitos en contra de empresas de este sector. Comparado con el 2021, las atenciones por servicios médicos particulares y los números de pacientes hospitalizados por influenza, al igual que a nivel estatal, en Tehuacán han incrementado incluso hasta un 80%. Alfredo González Castañeda, presidente de la Sociedad Médica, asegura que habrá un repunte significativo en los próximos días. Habitantes de la Junta Auxiliar de San Marcos Necostla aseguraron que el grado de contaminación del agua por la basura en el expatio de maniobras ha llegado al punto en que el agua ya no puede ser utilizada para los cultivos ni para el consumo. Por ejemplo, tan solo en el predio donde fue instalado, resultaron contaminadas siete galerías filtrantes, además canales de agua, mismas que no solamente abastecen a la comunidad para fines agrícolas, sino también domésticos e incluso para el consumo directo. Saizaleo Comercializadora S.A. de C.B. fue la proveedora de tres patrullas y 30 motocicletas para Tehuacán bajo una contraentrega, por lo que al incumplir con el plazo para la entrega de las 12 unidades restantes, solicitó una prórroga, misma que tampoco cumplió, por lo que el municipio de Tehuacán inició con el procedimiento para rescindir el contrato, así como el procedimiento legal en contra de la empresa. Vecinos y comerciantes de la 2 Poniente externaron su malestar y preocupación sobre el tiempo que esta obra lleva en proceso, ya que las autoridades alargan la fecha de entrega del adoquinamiento, ya que les han dicho que posiblemente será hasta el 15 de enero cuando sea entregada y abierta el tráfico vehicular. Para los vecinos y comerciantes es una situación que les afecta, por lo que han denunciado la lentitud en los trabajos, asegurando que los trabajadores hacen presencia durante poco tiempo, por lo que exigen a las autoridades agilizar los trabajos. Así está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día Tehuacán